Yo quiero verte mañana Cuando la vida te cambie corazón Y entiendas que el amor es mucho más Que un título de señor Yo quiero verte mañana Cuando estés en otros brazos corazón Y odies todo aquello material Que conmigo te faltó Yo nunca quise tener Lo que no me corresponde Sé que en la vida de un hombre Importante es la mujer Pero si es bueno querer También es bueno mirarse Saber que es malo entregarse Para tener más poder Yo nunca quise tener Lo que no me corresponde Sé que en la vida de un hombre Importante es la mujer Pero si es bueno querer También es bueno mirarse Saber que es malo entregarse Para tener más poder Por eso quiero mañana Yo sé que vas a buscarme corazón Que vuelvas a quererme como ayer Y no me pidas Perdón Y no me pidas